México y Chile empataron a dos en un entretenido partido amistoso jugado en los Estados Unidos. Ambas selecciones plagadas de jóvenes y con debuts en sus filas. Se acomodaron bien en el campo y mientras Chile dominó gran parte del primer tiempo, México hizo lo propio en la segunda mitad. Los goles de México cayeron por conducto de Santiago Jiménez y Jordan Silva. Por los chilenos marcaron Iván Morales y Pablo Parra. En la selección mexicana se tuvieron varios debuts, entre ellos el del arquero Carlos Acevedo, quien cumplió bajo los palos. Así como Marcelo Flores, aunque solo jugó los últimos minutos y poco pudo mostrar. Sin embargo, fue aplaudido por la tribuna en su ingreso al campo de juego.